El delito de robo a personas y robo a domicilio El 1 corresponde a un operativo de tráfico de consumo interno Este es un operativo efectuado por la Unidad de Control de Tráfico de Consumo Interno de la Policía Nacional y se denomina operativo Tsunami 2 Este operativo se da en la provincia del Guayas el 27 de julio del presente año y permite la incautación de 279 kilos de marihuana adicionalmente a otras sustancias de menor cantidad como cocaína Esta organización que está conformada por 10 personas que están detenidas todas de ellos ecuatorianas básicamente lo que ha permitido es desarticular toda esta cultura criminal El segundo operativo que se denomina Tempestad Azul es un operativo de tráfico internacional En este operativo opera la Unidad de Lucha contra el Crimen Organizado de la Dirección Nacional Antinarcóticos se da en coordinación con el gobierno colombiano y se genera en algunas provincias del país que son Esmeraldas, Manarí, Guayas y Santa Elena y se da el 27 de julio del presente año Existen 13 personas que están detenidas en el país que fueron detenidas en el país pero adicionalmente, perdón, son 14 personas detenidas en el país y adicionalmente 7 personas que fueron detenidas en alta mar están armas de fuego, municiones, dinero y también dispositivos móviles y celulares donde se puede evidenciar la coordinación que establecían estas personas en conjunto para poder no solo transportar la droga desde Colombia vía terrestre al país sino también para poder reclutar a cada una de las personas que prenderían estos viajes en las lanchas con objeto de llegar a estos destinos El tercer operativo que les queremos informar es un operativo de la CID PROVAC es el operativo Fortaleza número 80 este es un mega operativo debido a la cantidad de miembros de la Policía Nacional con los que se ha contado y la cantidad de allanamientos que se han realizado en realidad se dieron bajo la figura de registros a los locales comerciales en este operativo participan miembros de la Policía Nacional de la CID PROVAC adicionalmente en conjunto con las intendencias y comisarías de la policía en las provincias de Esmeraldas, Los Ríos, el Distrito Metropolitano de Quito y el Distrito Metropolitano de Guadequil y se da también el 27 de julio este importante operativo corresponde a un mes de investigación dentro de este mes de investigación se pudo detectar varios locales en donde se tenía ya información de que se receptaban bienes que son provenientes de actos ilícitos como roba a personas y roba a domicilios participaron 312 policías adicionalmente con 4 intendentes y 14 funcionarios de intendencia y comisarías de cada una de estas provincias y se logró la intervención de 77 locales que fueron intervenidos dando como resultado la detención de 12 ciudadanos que están actualmente detenidos un operativo también importante de la CID PROVAC que es el Fortaleza 79 se da un día antes a este operativo se da en el Distrito Metropolitano de Quito y básicamente esto es una segunda parte de un operativo que ya se había efectuado a inicios del año donde se desarticuló parte de una banda denominada Los Guajiros que se dedicaban mediante la asociación ilícita a distintos delitos con roba a mano armada como sacapinta, roba a entidades financieras roba también a locales comerciales y que ya habían sido detenidos previamente parte de esta estructura a inicios del año el día 26 se da justamente este operativo de la CID PROVAC y se logra la detención de 8 personas que estaban básicamente siendo investigadas y que están actualmente vinculadas ya en el proceso penal abierto de la banda de Los Guajiros estas 8 personas que seguían delinquiendo han sido ya vinculadas y han sido puestas a órdenes de la justicia por parte de la CID PROVAC y adicionalmente a esto ya básicamente queda desarticulada toda esta estructura que se dedicaba insisto, de manera sumamente violenta y armada a roba a personas, roba a locales comerciales roba a entidades financieras con modalidades sacapintas entre otros delitos